Ojalá Si alguna por siempre se olviden que ya yo necesito Por la ruta desaparecida hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Juan Bautista que un día fue tu dueño Si algún día tú vas a la iglesia donde el cura enlazó nuestra vida Tú le rezas un poquito a mi alma y le pones una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia a desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido este macho que un día fue tu dueño